Hola mis cuervitos, hoy empezamos con el as de espadas, que simboliza y describe las estructuras de nuestros pensamientos y también nuestra capacidad para vincularnos. Se asocia el elemento aire en astrología, así, pero su avidez de la parte de abajo de esta carta nos dice que tenemos que actuar con mucha, mucha frialdad, ya que esta triada se trata básicamente del amor, de encontrar amor o mejorar nuestra relación. En este momento en que cuentas con un gran potencial, una energía fuerte, directa y una voluntad a prueba de todo, así que es una gran oportunidad de llevar a cabo todo lo que piensas hacia adelante. Nos rigen en este momento los signos de aire, así que todos los elementos pueden ir hacia tu meta sin vacilar. No olvides el signo oculto, búscalo, es esencial para tus amores. Que triada mis cuervitos, el mago, el arcano número uno y fuerte del tarot, lo tenemos justamente al centro, esto nos hace seguro, creativos, en comunicaciones importantes, hábil, talentoso, talentosa y competente. En este momento se necesitan tus habilidades y conocimientos para influenciar los cambios que se están dando. Para hacer que estos cambios sean benéficos, debes saber jugar muy bien tus cartas. Tienes un futuro muy creativo que puede traer un nuevo comienzo. Tómalo como te resuene. Como toda respuesta tienes un rotundo sí. Y en amores, mis amores, la capa morada del ángel simboliza la realeza, un símbolo de cuán potente la comunicación es. El sol brilla con fuerza sobre los amantes, brindándote calidez y seguridad. El suelo es verde y fértil, que sugiere no solo vida, sino prosperidad y felicidad. Albricias, albricias, mis cuervitos. Los amantes, básicamente, es una carta que se inclina hacia el amor y el romance, como podríamos suponer, pero también sobre completarse y alcanzar la paz. Habla de una unión armónica de opuestos para lograr un todo. Es la pareja como una entidad llena de afecto y compromiso. En la base de la baraja tenemos al astro rey, el sol, que sella este compromiso de bonanza, salud y amor. Hay que dejar claras las prioridades y volver a evaluar las cosas en las que creemos, para seguir adelante por el camino que intuimos es el mejor. Nuestra piedra de hoy, mis cuervitos, es la piedra gris. Esto nos pide que adoptemos una piedra de ese tipo y la tengamos cerca de nuestro papelito, con los tres deseos. No lo eches en saco roto, ¿eh? La piedrita puede ser minúscula pequeñita. Tu número es el ocho y significa infinito. Aprovecha tu buenísima racha, mis cuervis. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota de El Duncar del Cuervo. Bye, bye. Esto fue El Duncar del Cuervo. Muy bien.